Para ti toda la gloria Señor Santo es tu nombre Digno de toda la gloria Señor de señores A ti hoy te cantamos Santo es tu nombre Digno de toda la gloria Señor de señores A ti hoy te cantamos Gloria 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 solo a ti Gloria 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 solo a ti Gloria 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 Solo a ti Esta es una declaración Que abre los cielos Y que hace temblar el infierno Porque tuyo es el reino El poder Y la gloria Señor Santo es tu nombre Digno de toda la gloria Señor de señores A ti hoy te cantamos Santo es tu nombre Digno de toda la gloria Señor de señores A ti hoy te cantamos A ti hoy te cantamos A ti hoy te cantamos Gloria 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 Gloria, gloria, gloria solo a ti Gracias por ver el video